¿Qué tal amigos? Somos Hobby Autos Clásicos y están en venta estos dos hermosos clásicos Volkswagen Sedan y esta hermosa Formula Spectacular Ford F100 está en excelentes condiciones el propietario me comenta que la montó sobre un Interceptor para los amantes de la marca ya saben del Crown Victoria sus molduras están en excelentes condiciones vean el parabrisas vamos a checarla que bonita está su banca en color gris y uno más claro el cielo está forrado en gris el tablero espectacular pura lámina su retrovisor bastante pequeño en forma de plato suspensión modificada vamos a checar los rines American Racing el rin 20 luce bastante frenos de disco las llantas delanteras la toma de aire amigos para que respire el motor bonita su cofre con estas entradas de aire ahí se ve el alternador amigos la leyenda o las letras de Ford Miren miren lo que ya se va amigos es un hermoso Mustang 6768 enorme donde estamos en el bazar de la carcacha ahora se hizo en lo que es el museo del automóvil continuamos con esta hermosa Ford su parrilla con detalles en aluminio en cromo los faros universales con el aro igual en acabado en cromo estas piezas son atornilladas el color llama bastante bastante la atención está muy espaciosa su volante espectacular vean la parte lateral vamos a checar su caja es de madera el tapón de la gasolina en cromo la parte trasera le quitaron su defensa la tapa de la caja ya está unida a la carrocería amigos y la leyenda Ford sus calaveras ya modernas amigos es una camioneta que llama bastante la atención las llantas traseras vean como la tapa o la cubre frenos de disco en las llantas traseras muy bonita camioneta vamos a abrirla con el permiso del propietario y nada más manual amigos el volante W Power en tres brazos ya se lo modificaron nada más le falta el velocímetro ya se lo van a poner yo creo que ya digital la alfombra a la época está excelente la camioneta detalle igual a la vestidura en color gris pisa alfombra en aluminio es una bonita camioneta el precio amigos cuánto creen que valga esta joyita está muy llamativa tiene poquitos faltantes pero ya muy mínimos la pintura está en excelentes condiciones a la época el precio el precio es de 650 mil pesos el precio es de 650 mil pesos por esta bella joya una Ford F100 el año 1949 ahí está para quien la guste está hermosísima esa es la palabra vean qué bonito perfil tiene 650 mil para quien quiera montada sobre el auto interceptor para que lo consideren vamos a continuar con este bonito Volkswagen también está en venta amigos vean no le duele nada y no le falta nada vean qué bonito está el color llama la atención mira nada más y traen al muñeco de Jamaica para los amigos que les encante el reggae yo me incluyo también me agrada ese tipo de música yo para que acaba de pasar la película de Bob Marley vean qué vueltas ventanas traseras abatibles el año el año de esta belleza es 1971 qué les parece la parte trasera doble salida de escape defensa talla para choques con la goma de Volkswagen la de amigos que no falta en este tipo de vehículos y la porta placa con Volkswagen y el año ahí trae la placa de 1500 es el motor amigos y trae esta este sticker del DF del año 84 85 miren eran las placas de ese entonces ya cuenta con placas de auto antiguo van a enseñar el motor amigos nada más qué bonito está está en excelentes condiciones para que se animen no le duele nada en el fondo trae la protección la estampa de cantinflas ese changuita así le llamaba a las mujeres verdad quien no vio estas películas digo los que somos de los años 60 a 80 todos llegamos a ver al gran cómico mexicano cantil bonito su filtro amigos encendido ahí trae ya la bobina y su carburador chéquenlo está bien el auto se ven en excelentes condiciones para que se animen vamos a cerrarlo con cuidado para no maltratarlo vean el detalle que trae sus calaveras del año amigos llantas cara blanca están espectaculares el tapón luce bastante en cromo el ring en color gris el ring 15 trae muchos detalles vamos a verlo por dentro permiso del propietario miren que bonito está es el primer Volkswagen que me encuentro con estos detalles en madera luce bastante me encantó para los amantes de la marca creo que está sensacional miren el detalle trae su gemacocos amigos y esta pequeña visera o el corta aire trae una moldura en todo el perímetro se ve espectacular hay varias banderas de Sudamérica me encantó está en venta para los amantes de la marca está en muy buen estado este Volkswagen no le duele nada su radio el castillito inconfundible de la marca indicador hasta 140 vestiduras en beisecito con un café más oscuro me encantó 7 1 ahí está el dueño por si te interesa está en venta están preguntando algo de gente amigos miren que bonita viscera trae aquí está muy bien el Volkswagen sedán escarabajo o bocho es una verdadera joya placas de auto antiguo el propietario nos hace el favor de enseñarnos abrir el cofre miren está en estupendo estado amigos este tipo de vehículos ya no son gastos ya es una inversión ya tienen algo de demanda chequen amigos está impecable y está muy limpio en los cables eso es lo que debe de hacer un eléctrico juntarlos hacer parejas de cables la llanta de refacción igual en cara blanca amigos trae sus estampas de la presión del inflado muy bueno muy bonito vehículo los logotipos de Alemania está en perfecto estado vamos a cerrarlo suave ahí cerró sin hacer esfuerzo por ahí me comentó un propietario los faros traen en excelente estado su visera chequenla muy bonito el volkswagen el año 1971 está en excelentes condiciones que le falta o que que le piden a este volkswagen cualquier toma es excelente muy bonito muy bonito volkswagen amigos vean este detalle de la visera trae la moldura en un costado y su retrovisor que da vuelta está espectacular nuevamente el interior por el copiloto la bandera de Alemania el vehículo del pueblo trae bastantes detalles en cromo chequenlo ventanas molduras los cuartos los tapones todo lo hace ver espectacular su persiana en la parte trasera trae muchos detalles se ve muy coqueto el precio amigos el precio de esta joya vale 350 mil pesos para quien guste 350 mil y la camioneta Ford F100 650 mil ahí están con cual se quedan amigos el volkswagen escarabajo o con esta hermosa Ford Pickup de 1949 muy bonita amigos espectacular espero les agrada el video somos hobby autos clásicos nos encantan con este tipo de autos que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo